Él es el gran Yo Soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom. El Dios de paz Yo Soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador. Él es tu proveedor, Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del...